No le ofendía que le dijeran chango león y yo jamás le he dicho o me he dirigido a usted de esa manera. Mire, diputado, sí, sí nos ofende usted cada vez que se sube a la tribuna cuando nos dice paniaguados. Yo jamás le he contestado de esa manera, pero si usted vuelve a referirse a nosotros con ese término, para mí, evidentemente, pierde toda honorabilidad y me va a permitir entonces decirle a usted que es un chupóptero. Y si no sabe qué es, búsquelo en el diccionario. Ilústrese usted, que eso es lo que vale la pena. Bueno, miren, paniaguado dice, se lee una persona que servía en una casa y recibía del dueño habitación, alimento y salario. La segunda dice que es una persona allegada a otra y favorecida por ella. Bueno, no me gusta el término, simplemente. No hay ofensa para nosotros, sí, como no hay ofensa para usted si le digo chupóptero. Así de sencillo. Por otra parte, miren, las elecciones del próximo domingo realmente son, y se dan en un escenario competido, decir que van a ganar 6-0 porque nos van a tumbar al basurero de la historia, realmente es una soberbia impresionante. Una soberbia que evidentemente denota que la ley les vale un soberano comino. Aquí una legisladora de Morena vino a...